En Grupo Bios y todas sus empresas no hemos parado. Estamos comprometidos con la seguridad alimentaria y en todos nuestros negocios continuamos entregando alimentos de calidad para animales, mascotas y humanos. Obviamente nos hemos tenido que reinventar, toda nuestra gente administrativa está remota y en la línea de producción hemos tenido que redactar todos nuestros procesos. La bioseguridad es parte esencial de nuestros negocios, por tanto es algo que es familiar para la organización. Sin embargo, hemos tenido que garantizar el distanciamiento social, la adaptación de protocolos, los cuales hemos ajustado con las resoluciones del Ministerio de Salud. Hoy estamos cumpliendo todos ellos y sin lugar a dudas estos protocolos nos permiten dos cosas muy importantes, garantizar la continuidad de nuestras operaciones y por encima de todo esto proteger la salud y la integridad de nuestra gente. Con todo esto en Grupo Bios seguimos comprometidos, entonces poniéndole con grandeza al país en un tema de seguridad alimentaria para todos.